Quebranto, de Roberto Fiesco, trata el tema del cambio de identidad genérica al interior de una familia de actores. Fernando García, conocido como Pinolito, durante su desempeño como actor infantil en los 70's. Y Doña Lilia Ortega, su madre, también actriz. Esta historia comienza en 2003 cuando yo estaba produciendo El Mago, una película de Jaime Aparicio. Y Doña Lilia Ortega, que es uno de los personajes del documental, aparece como actriz en esta película. Y entonces hago el link hacia su hijo, que en otro tiempo fue conocido como Fernando García Pinolito, que era su apodo cuando era actor infantil. Y después se me revela que Fernando, ya no se llama Fernando, sino que ahora se llama Coral Bonelli, ha cambiado su identidad genérica y ahora vive como mujer. Y sigue viviendo al lado de su madre después de 40 años de haber comenzado su carrera. ¿Sabes qué? Me vale gorro la gente y a partir de este momento se acabó fularlo y empieza a fularla. Si quieres, y si no lo siento. Y me voy a operar, me voy a poner chichi, me voy a poner eso y se acabó. Creo que el transgénero es quizás el último tabú de la homosexualidad. Ese es algo que descubrí como probablemente como en este camino. Te vi llegar y sentir la presencia de un ser desconocido. Estamos acostumbrados a ver travestis en la historia del cine mexicano, prácticamente desde los años 30 con las imitaciones, es decir, hombres que se visten de mujeres para provocar situaciones fásicas o divertidas. Pero no estamos acostumbrados a ver a una persona transgénero que ha asumido eso como una posibilidad vital y que por eso merece también como un cierto reconocimiento a partir de la valentía que significa salir día a día a la calle y exponerse finalmente a una serie, a un escarnio social. Imagínense si no lo hubiera hecho, yo creo que voy a me hubiera matado o no sé qué hubiera pasado, pero yo quería ser yo, yo. Es la historia de la relación entre una madre y su hijo o hija en este caso y lo conflictiva, pero a la vez lo profundamente y entrañablemente amorosa que puede ser. A veces jugamos con la idea de decir que es un documental transgénero, que rebasa un poco como la idea de solamente ser un documental y que se mete con muchas otras posibilidades formales y genéricas y que en general a la gente le gusta y eso me hace muy feliz también. En el 2013 quebranto de Roberto Fiesco arrasó con los trofeos en el Festival de Guadalajara. Pues además del premio Maguey, se llevó el guerrero de la prensa al mejor documental mexicano. Y el premio especial del jurado de la sección de documental iberoamericano. Ese mismo año, en el Festival de Cine de San Sebastián en el País Vasco, se llevó el premio Sebastián el Latino.